¡Vamos a poner en funciones al nuevo Ministro de Economía! Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? ¡Sí juro! ¡No! Si así no lo hicierais, Dios y la Nación no lo demás.